Ser mujer en tecnología es tener un mundo en las manos, un mundo de posibilidades para aprender, para compartir, para conectar, un mundo de posibilidades para cambiar y transformar la historia económica y para el cierre de brechas de género, incluso familiares. Este es un llamado desde Geekers Latam para que unamos esfuerzos en realidad en el sector público, privado, la academia, la sociedad civil, para que en realidad unamos esfuerzos y que juntos empecemos a cerrar esta brecha. El manifiesto de la mujer en ciencia y tecnología que creamos desde entonces nos ha permitido entender que esto es sistémico, que esto es con otros y que acá estamos desde Geekers dispuestas en esa articulación y en esa creación para un mayor impacto de futuro. Yo invito a todas, niñas, mujeres, adolescentes, jóvenes, a que empiecen a recorrer, porque la tecnología es mucho más que las redes sociales. La tecnología tiene un montón de posibilidades para transformar nuestras vidas y para transformar a sí mismo la sociedad con ella. D ¡Gracias para entrar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!